Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me voy a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ya te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola ¡Suscríbete al canal!